Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los presidentes de izquierda se distancian de Venezuela. La presión de Brasil y Colombia sobre el dictador venezolano será tanto o más importante. Si aumentan sus críticas, como deberían hacerlo, Maduro se verá abandonado por algunos de sus principales aliados y tendrá más incentivos para hacer concesiones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los presidentes izquierdistas de Brasil, Colombia y Chile merecen un aplauso por haber comenzado a criticar al dictador venezolano Nicolás Maduro por la farsa electoral que planea realizar el 28 de julio. He aquí porque lo hicieron y porque es importantísimo que lo sigan haciendo. Hasta ahora, la mayoría de los presidentes latinoamericanos de centroizquierda habían guardado silencio sobre las elecciones falsas de Maduro, incluso después de que el dictador venezolano proscribiera a la principal candidata opositora, María Corina Machado. Pero el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y su par de Colombia, Gustavo Petro, dos aliados claves de Maduro, comenzaron a cambiar su postura en días recientes después de que el dictador venezolano fue aún más lejos al proscribir a Corina Lloris. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. ...cidencial en Venezuela y también la declaración del presidente de Brasil. Bueno, yo creo que la comunidad internacional está cada vez más dejando de forma muy clara, muy firme, que Venezuela tiene que haber elecciones limpias y libres en el marco del acuerdo de Barbados, que este procedimiento de descartar al antojo de Maduro candidatos es claramente violatorio de la Constitución venezolana, pero también viola el acuerdo de Barbados en su primer punto. Y yo creo que esta es una posición consistente con la que han tenido cada vez más jefes de Estado y primer ministro en América Latina y en el mundo, lo cual agradecemos enormemente. Yo creo que es un respaldo a la sociedad venezolana, a la democracia venezolana. Esto va mucho más allá del derecho de una persona a ser candidato. Es el derecho de los venezolanos a poder elegir y respetar lo que fue el mandato del 22 de octubre de las primarias. Así que yo creo que es algo que agradecemos, yo lo dije públicamente, y esperamos que se mantenga esta posición y más bien se avance en que el régimen entienda que la única manera que serán reconocidas como elecciones limpias y libres es que efectivamente se cumplan los compromisos asumidos. Allí María Corina hablaba sobre los vendedores, o lo vamos a decir en este caso, las misiones internacionales electorales, y ella decía que era muy bueno visitar a la Unión Europea y los otros vendedores porque además de que están ahí para garantizar el proceso, son importantísimos y va a ser un apoyo fundamental con los miembros de mesa. Aquí ya lo hemos dicho, por ejemplo, ya los miembros de mesa fueron escogidos, y aquí lo dijimos, así que si usted fue seleccionado, probablemente tiene que seguir un proceso, un proceso de entrenamiento, tiene que seguir paso a paso para que pueda calificar, es importantísimo que lo haga de esa manera, se garantiza de que usted pueda estar allí y pelear, y vamos a decir, no pelear, vamos a decirlo, ser garante del voto. Recuerden que los mensajes son de voz, no de texto, solo mensajes de voz, por aquí, más 1-202-470-3673, más 1-202-470-3673, es el contacto que estamos abiertos, solo lo abrimos durante los envivos, así que fuera de los envivos no se responden mensajes, ya saben que solo es un número exclusivo para los envivos, más 1-202-470-3673. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de María Corina Machado. Tiene una comisión europea, como usted, mucha antes de que entre la misión electoral, no, pues, de misión electoral, queríamos saber si se va a reunir con ellos, y, bueno, qué planteamientos llevará a esta reunión. Yo creo que es muy importante que efectivamente vengan las misiones exploratorias de la Unión Europea, así como la del Centro Cárter, de las Naciones Unidas, de modo que puedan constatar cuál es la situación que está planteada en términos de las garantías, porque aquí hay una cosa muy importante, no se trata solo de votar. Los venezolanos queremos elegir, elegir. Y en este contexto de tanta agresión y la escalada represiva del régimen, que también, insisto, viola otro aspecto del Acuerdo de Barbados, la presencia de estos observadores internacionales es crucial para que el mundo tenga, además de nuestra voz, la versión de técnicos que son conocedores de estos temas, sobre aspectos fundamentales para que sea un proceso con integridad. Yo creo que la integridad electoral es fundamental y no vamos a renunciar a ello. O sea, una de las cosas que yo le digo permanentemente a la comunidad internacional, no pueden haber dos estándares. Las elecciones en los países democráticos y los venezolanos que nos resignemos, con menos, con procesos chuputos, con procesos donde el régimen no solamente decide quiénes son los candidatos, sino también quiénes son los electores. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Y no puede haber en ese sentido convalidación de algo que no cumpla con los estándares internacionales. Y yo estoy segura que la venida de estas misiones en los próximos días va a contribuir a avanzar en esa dirección. Ok, seguimos con María Corina, las declaraciones de hoy. Ese fragmento que ustedes veían también correspondía a lo que ella dijo con respecto a las misiones, porque ya sabemos que en distintas fechas, tanto la Unión Europea como otras misiones van a estar visitando Venezuela y una vez que se aprueben, entonces ya se instalarán de manera fija. Sigamos viéndola. ¿Cuál es la situación de las personas que se encuentran actualmente en la residencia del embajador de la Argentina? Sí, son seis personas de mi máxima confianza y afecto. Gente buena que ha dedicado toda su vida, sus recursos, a luchar por los derechos de todos los venezolanos para poder lograr que nuestros hijos que están afuera regresen a multiplicar nuestras familias y que hoy ellos ven cómo su familia se separa. Es muy doloroso, es muy injusto, porque personas que están trabajando para que todas las familias estén juntas les separan las de ellos. Adicionalmente, culpándolos de unas monstruosidades que no tienen pie ni cabeza, que nadie cree, que a nadie les cree. Todo el mundo sabe, todos los venezolanos saben a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros no hemos dejado de luchar por el derecho a elegir en elecciones limpias y libres y de llevar un mensaje de esperanza y de amor a los venezolanos. Pareciera que el régimen le tiene terror a eso, a que la gente se organice, a que haya esperanza y por eso tratan de sembrar eso, la zozobra, el miedo, la desunión, pero han logrado todo lo contrario. Yo sí quiero decirles algo. Miren cómo está nuestra sede llena de gente. Todos los días vienen más personas, personas de otros partidos políticos y otras organizaciones sociales. Algunos que hasta ahora no se habían incorporado y dicen ahora sí, ahora con más razón. Y eso lo estamos haciendo por ellos, los que están hoy en la cárcel. Henry Alviares, Vignora Hernández, Luis Camacaro, Guillermo López, Emil Brandt y Juan Preites. Y seis compañeros en la Embajada Argentina, que es donde están en este momento. ¿No le dio al gobierno un salvoconducto para salir a Argentina a estas seis personas que están en la Embajada? Hasta ahora no estamos al tanto de eso y eso es una relación que se está manejando a nivel diplomático. Entre con el gobierno de Argentina, con la Cancillería y con sus representantes en la Embajada en Venezuela. Y debemos mantener eso por esas fuentes, por esos vínculos, por esos canales. ¿Cuál es la situación de seguridad? Sobre ese salvoconducto quería leerles precisamente lo que publicó Efecto Cocuyo hoy a las 3 y 51. Es que Argentina confirma que negocia salvoconductos para miembros de 20 Venezuela. Como usted lo escucha, el canciller de Argentina, Diana Mondino, confirmó que su país negocia salvoconductos para miembros del Partido 20 Venezuela, que se encuentran en calidad de refugio en la residencia de la Embajada de ese país en Caracas. Estamos negociando, no es fácil, aseguró la ministra de Exteriores. En un acto que se celebró en la ciudad de Argentina de Córdoba, el gobierno de Javier Milei le concedió asilo político a los dirigentes del partido de María Corina Machado, contra quienes pesa una orden de detención desde el pasado 20 de marzo, a quienes la Fiscalía venezolana acusa de organizar un supuesto plan para crear protestas violentas que presionaran la habilitación de la líder opositora como candidata presidencial para los comisiones del 28 de julio. Desde los más altos miembros de esta organización política, Henry Alviárez y Dignora Álvarez, están presos desde el anuncio del fiscal de la República designado por la Constituyente 2017, Tarek William Saab, quien los implicó como organizadores de este plan, junto a seis miembros de 20 venezuelas que están en la residencia del embajador argentino en el país. Es decir, recuerden, estos dos dirigentes de 20, Henry Alviárez y Dignora Álvarez y Dignora Hernández, corrijo, están detenidos, están, no se sabe de ellos. También hay otros dirigentes que ella mencionó allí, el número total, que no se sabe. Entonces, realmente ella responde en materia de seguridad más adelante con respecto a, si ella teme por su seguridad, lo dijo en una carta que ha mandado a Noruega antes de que esta semana el secretario de Estado de Noruega visitara Venezuela y envió una carta, ¿no? Y también envió otra carta a otro grupo de países del mundo, alertando sobre la posibilidad de que ellas la detengan injustamente, las irregularidades y denunciando, pues, lo que está ocurriendo en el país. Yo les recuerdo que puede mandarse una nota de voz al 1-202-470-3673. Más 1-202-470-3673 es el contacto de WhatsApp para que ustedes saluden, para que ustedes pongan, digan su nombre de dónde está mandando la nota de voz y 30 segundos, algo corto para poder transmitirlo, para que nos dé chance en el envío. Vamos a revisar si nos llegan las primeras notas para reproducirla y continuamos con las informaciones. Buenos días, de Venezuela. Que Dios los bendiga. No creo que los veedores den garantía de las votaciones. No estoy de acuerdo. Ok, digan por favor su nombre y dónde se conectan antes de emitir el comentario o la opinión. Aquí respetamos distintos tipos de opinión, por supuesto, siempre desde el respeto, ¿ok? Importante. Maduro también dijo que todo el que había apoyado a lo del Ezequivo que tampoco podía aspirar a puestos del gobierno. Me imagino que eso es refiriéndose a María Corina. Sí, con respecto a eso, fíjense ustedes, María Corina le preguntaron si la situación del Ezequivo, ya lo vamos a escuchar, denme unos minuticos y vamos a escuchar cuál fue la posición que ella dio el día de hoy, por supuesto defendiendo el Ezequivo como parte de Venezuela, pero responsabilizó al chavismo, a Chávez y a Maduro particularmente. Ya vamos a escuchar eso, vamos a escuchar otra nota de voz más y les recuerdo que usted puede mandar su nota de voz a el más 1-202-470-3673, más 1-202-470-3673. Escuchemos. Saludos, Ricardo, de aquí de Maracay, Estado Aragua, Turmero. Yo soy miembro de mesa, ya en estos días tuve una reunión. Estamos cuadrando los testigos, que ya los tengo también, para activarnos con las votaciones y todo eso, porque tenemos que ganar, tenemos que poner a María Corina en acto, y no tanto María Corina, a Venezuela, que es lo que queremos, salir de esta dictadura, esta pesadilla que nos está afectando a todos los venezolanos. Bueno, saludo. Un saludo, un saludo y gracias a las personas que están empezando a mandar notas de voz. Recuerden que pueden hacerlo de forma respetuosa, 30 segundos, al número que está en pantalla, más 1-202-470-3673. Y sigamos escuchando parte de las declaraciones que dio María Corina hoy a la prensa internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.